Vamos a buscar un lugar cómodo donde sentarnos o recostarnos y vamos a cerrar nuestros ojos. Ahora realizo una respiración profunda, respiro luz, energía, paz, exhalo el cansancio, el estrés, nos relajamos. Ahora realizo otra respiración profunda, retengo el aire durante 3, 2, 1, exhalo y ahora una última respiración profunda, retengo durante 3, 2, 1, exhalo. Ahora sentimos como de nuestros pies, de nuestro cuerpo, nos conectamos con la madre tierra. Sentimos como una luz baja hasta el centro de la tierra y comienza a darnos energía. Siento como esa energía sube a mi cuerpo y sigue subiendo por todo mi cuerpo, llegando hasta mi cabeza. Desde mi cabeza se expande hacia el infinito. Ahora eres un canal de luz entre la tierra y el universo. Siente como tu cuerpo comienza a elevarse por este canal, comienza a subir hacia el cielo, hacia el universo. Te elevas cada vez más y más. Siente su energía. Estás en profunda paz. Decreta, soy consciente de mi luz y radio constante luz. Somos amor. Ahora visualiza una escalera enfrente tuyo. Es una hermosa escalera de mármol blanco. Tiene barandas en sus costados doradas. Súbela. Empieza a subirla. Llegando hasta la cima. Y ahí te encuentras con una puerta. Una puerta de material sólido. Ábrela. Entras a ella y te sorprendes con un hermoso jardín. Es tu jardín de descanso. Cada detalle, cada árbol, cada flor fue diseñada para ti. Hay un banco, un hermoso aposento, donde puedes descansar. Disfrútalo. Siente la paz. Hazlo. Es tu paraíso personal. Ahora, levántate y comienza a recorrer. A lo lejos, ves un camino. Es una especie de sendero. Ve hacia él. Comienza a caminar y observas que a lo lejos hay una gran construcción. Se trata de un templo. Es tu templo sagrado. Ve hacia él. Acércate. Tienes una gran puerta. Acércate a la puerta. Golpéala. Espera ser recibido. Sal a tu encuentro un hermoso ser de luz. Tu maestro. Te recibe con un hermoso abrazo. Lleno de amor. Te tramite paz. Y la luz necesaria para que puedas entrar a tu templo sin temores. Hazlo. Corra al lugar. Si hay más seres dándote la bienvenida, tomate el tiempo de recibir la luz y la energía que te brinden. Cada templo en su interior es único e irrepetible, como un libro que allí se custodia. Mira hacia el altar. Sobre él hay un hermoso libro de tapas de oro. Reconócelo. Es tu libro de la vida. Es tu libro de la vida. El registro kashico. El que contiene el recorrido de tu alma desde la primera vez que encarganaste. Tu maestro toma el libro y lo lleva hacia ti. Lo abre y te pide que coloques una mano sobre él para recibir la energía y la información allí guardada. Pide ver. Pidele una herramienta que te ayude a ser más feliz en esta vida. Pidele una palabra, un signo, pidele sin juzgar que te muestre un bloqueo. ¿Cuál es el mayor bloqueo en este momento? ¿De qué manera puedo quitarlo? Pidele, que te muestre un recuerdo olvidado de nuestra infancia. Quédate percibiendo. Abre tus sentidos y tu corazón. Agradece a tu maestro y a los seres de luz y baja del templo. Volviendo a tu jardín de descanso. De a poco, vas a ir moviendo las piernas, los brazos. Ir despertando, te abriendo los ojos. Te quedas con toda la información recibida. Te sientes en paz, relajado. Vamos a buscar un lugar cómodo donde sentarnos o recostarnos. Y vamos a hacer un lugar cómodo donde sentamos. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Ahora, realiza una respiración profunda. Respiro luz. ¡Gracias! ¡Gracias!